mami que tú quieres aquí llegó tu tiburón el último falta el último falta el último falta hágale como que estás a ver que ahí ya mami que tú quieres aquí de hoy ya acabaron dice qué fuerte está tirando la lupita aquí el problema es hoy hoy nombre nombre chile sean serios dale 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 comienzan de nuevo pues karen hace una locura y hace una locura y no es que a ella le encanta el huevo a ella así eso déjenle ya uno dos tres mami que tú quieres aquí llegó tu tiburón yo quiero perrear y fumar no hombre chichi te dejo abajo te dejo abajo mami que tú quieres aquí llegó tu tiburón yo quiero no 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 a cierto cierto mami que tú quieres ay qué pasó pastor si llega a ver esto me obligaron jajaja 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 le pusieron el huevo por medio jajaja 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 no pues sí jajaja si perdía se tenía que comer el huevo le pusieron el huevo por medio jajaja 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 Ya, dale, 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 que ya estoy quedando fónica ya. Yo soy peor que ustedes. Ustedes imagínense, y su estado mendezón en bailes. La delataron, la delataron, qué valor. Y el pasito tundun, dice. Yo no puedo. Dale, 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 dale. Vamos a comer el huevo a nosotros. Dale, dale, ahí va, ahí va la canción. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, dale. Casi, abre su cuerpo, que se va a comer los huevos juntos. Perdieron, se van a comer los huevos todos, todos, todos se van a comer huevos. No los huevos. Agüera. Pero como ahora están en el mismo huevo. Sí, yo me pasé para este, para este. No, no, no. Ya perdieron, ya perdieron. Ya no puedo. Míri, mira, mira. ¿Aquíácora trabajo había dejado de irme? Es que nadie había aprendido. Mira, ahora experto, ¿Ves? Como un cach sesporto. Y, ahí es. Ahí, ahí請. Bueno, pues entonces, el que perdió aquí, ¿quienes son? ¿Quiénes son los que perdieron? Nosotros Hasta nueve llegamos Nos falta uno El baile profesional ¿A quién le ponemos el huevo? Fijamos a nosotros todos porque somos los que hicimos en el baile Pero es que Si ganaban y ganan todos Son el siguiente juego y ahí Ya después unimos los retos De los que perdimos La Karen Lo está midiendo, ya viste Quiero ver Karen como lo medimos No lo sabes que tiene Que grande esa cuestión No mira Aquel es bien grande el que tiene la Karen Es que a la Karen lo gigante le gusta dice ella Se le va a ir recto Se le va a ir recto Lo más pequeño es que le va a costar más Porque consiste en Pasarlo a la otra A la otra persona sin tirarlo Fíjate que yo iba a comérmelo pero ya todo calconeado No me lo como No A ver en que piensan A ver en que piensan cuando van a ir el reto Ay no que valor Viene así Vaya Vos colocártelo yo te lo empujo Uy No voy a ponérmelo a pasar a mi Yo creo que no se ha pasado a mi Ah no pues si quien ha dicho pues Vamos a dar una vuelta Dos vueltas Una Dos Aparte de meterla todo pasmado Se lo trago Vaya la siguiente Y si lo botan Pierde todo el grupo Salir donde esta? Se va a meter el pepito Uy No pero es que tiene que ir bien arriba Si Si es cierto Mira la Karen bien arriba dice Busque uno grande Busque uno grande para que se le meta bien Porque el chiquito no le va a entrar Quiero ver Enseñe el pepino usted Enseñelo Oye la Karen Oye la Karen Te la cae Y sale Y sale Y sale chichico Venga venga pues ya formémonos formémonos Dale pues Dale Esmeralda Pongase ¿Quieres ponela adelante? Yo Ah pues la Karen Estaba de adelante con el pepino Karen ponetela bien arriba Es que asi no Hasta arriba, también usted póngaselo hasta arriba Póneselo más arriba a vos, Roxana Ya, ya, ya Ese va para abajo, ese no está bien recto El de la Karen está bien recto Vaya El que la pase más primero con dos puertas, son dos puertas, ida y venida Es ida y venida Dele Póngase allí pues Uno, dos, tres Venga Uy 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 Ah, Roxana no dice las puertas, dele Uy Uy Dos No mucho, te lo vestí, mamá Una, dos, pasase, vente, vente, vente Otra vez Apúrese Apúrese Uy No lo vayan a tirar Qué raro, mire eso Ey, voy a irme aliento, alguien lo ha visto Dos puertas, dos puertas, dos puertas Ganamos, ganamos Ganamos No No No, pero al igual a la tardanza Ahí está Pero de todos modos ganaron, han dado unos chicos aquí Triste Triste por ustedes No, yo oí que solo pujaban ahí los de este equipo, hombre, gente Ustedes Nadie lo tiró Nadie lo tiró Nadie lo tiró Pero aquí habíamos cinco Ay, aquí habíamos cuatro Le ganamos Es que nosotros estamos más listos Nosotros estamos más listos Nosotros estamos más listos Vamos, vamos a ver Ahora sí Vaya, déjame, déjame Mucha chaca, saca Dele, 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 dele Vamos, 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 vamos